Hola amigos de Multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión al señor Green Lantern del señor Hal Jordan de la línea de McFarlane Toys Gold Label. Esta figura basada en los cómics de DC vs Vampiros. Ya van cuatro figuras que van sacando de esta línea que ya están aquí, la otra sale hasta enero. Esperemos y le den más continuidad a esta línea de figuras basada en esos cómics porque se ven muy espectaculares. Vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle. Ya tenemos la figura fuera de la cajita y luce totalmente espectacular. Los colores básicos de las linternas verdes están presentes en esta figura. Los guantes en color blanco, botas verdes y el pechero ahí en color verde con el logo de las linternas. Un poquito inclinado, a lo mejor esto es error de fábrica pero se ve un poquito inclinado el logotipo de las linternas en el pecho. En la parte de atrás trae un pequeño agujero para poder poner los accesorios. Tiene este peinadito ahí medio despeinado en color verde translúcido que realmente luce muy espectacular. La figura cuenta con su propia tarjetita con el arte del señor Francisco Matina que es una verdadera hermosura. Y al parecer todas han salido con el arte del señor Matina a ver las demás con qué arte salen. En la parte de atrás hay una breve descripción donde nos dice que el verdadero nombre de este personaje es Hal Jordan, el linterna favorito de casi todos. ¿Cuál es tu linterna favorito? Déjamelo por acá en los comentarios. La figura realmente está muy detallada, vemos el anillo de linterna verde en la mano derecha que luce totalmente genial. Y este efecto que se le pone simplemente encima al guante que es un poco de energía en este verde translúcido que hacen en los efectos de las linternas. También trae este como tipo fuego haciendo alusión a lo que es la portada del señor Francisco Matina donde se ve ahí como si estuviera un poco envuelto en llamas con este color translúcido que luce muy espectacular. Y para eso es el agujerito que trae en la espalda ahí va ensartado para que no se pueda salir de ahí. También el cabello tiene esta misma tonalidad, la cara realmente es abrumadora, los dientes son totalmente espectaculares y el antifaz se ve verdaderamente hermoso. En la cuestión de abajo, de la cintura hacia abajo realmente no cambia nada, es exactamente lo mismo. Realmente sí me hubiera gustado que pusieran un poco más destruido el traje, pero pues así también se ve genial la piecita. A mí me ha gustado mucho la pieza hasta el momento, es creo una de mis favoritas por lo menos de esta línea de los vampiros. Si te gustó el video no olvides dejarme tu like, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Déjame acá en los comentarios cuál es la siguiente pieza que quieres que saque el señor Todd McFarlane de la línea de los vampiros. Realmente hay muchísimos buenos por sacar, esperemos y no deje morir esta línea. Nos vemos hasta la próxima.